y supuestamente viene la casa mía y respeta tu la vamos a mostrar porque tiene mi casa porque ofrecerme plata no me voy a callar estoy en mi casa en mi casa mando yo te lo juro ingeniero se lo juro que si fuera hombres y por qué no me sientes buenas buenos días a mi favor esta casa no tiene contadores señor andrés usted por donde se encuentra que se me perdió ahorita mismo se ve en el barrio francisco gómez haciendo un procedimiento en una casita nueva por acá como la vez porque me acaban de llamar de la empresa que la orden que hay es cortar la luz primero déjeme interactuar con la propietaria del hogar y ahí miramos a ver qué pasa ok ok yo de todas maneras estoy mirando para ver por donde que se encuentra como la cosa yo no voy a dar mi nombre porque aquí hay un proceso con afín bueno primero que todo la empresa está haciendo un experimento con todo usted sabe que la orden que hay nada de multa y el que no tenga contador pues para llamar la camioneta pero la orden que hay es cortar la luz bueno la señora me dice que no va a dar el nombre pero sin embargo nosotros vamos a proceder a instalar el contador ok ok el contador lo ponen si yo quiera porque yo soy la dueña de la casa ah ya lo acabo de ver ya bueno le voy a decir algo usted es la dueña de la casa pero la luz la dueña de la luz es afín es afín pero usted no venga a decir nada cuando ya palmita cuando ya nosotros como comunidad arreglemos lo que tenemos que arreglar y nosotros veremos cómo quedamos con ustedes ahí sí pueden venir a mi casa a la hora que quieran que yo los atienda o sea que usted nunca ha pagado un recibo acá yo sí he pagado luz aquí la señora dice que nunca ha pagado luz la señora dice que nunca ha pagado la luz no te he dicho que no he pagado luz yo sí he pagado luz te estoy explicando le haces el favor y bajas la voz ah es que tú me vienes a gritar a mí en mi casa a tres años vive en la empresa y quieren vivir coche ese hombre la mocha la va a mochar la va a mochar tú te vas a mochar es que tú crees que es el machacho de afín es que tú crees que nosotros ya nos hemos reunido con afín primero que tú no me eches entonces es que te agafas esa para verte la cara quítate la gafas vaya a peinarse hombre para verte la cara y tú o es que no eres de afín entonces dónde eres tú oye de la lecala me hacen el favor y me van a poner la luz en la casa usted debe ser zapa no, zapa es usted zapa es usted que ahora vienen cortando luz ya me cortaron la luz en la casa eche, vienen y supuestamente vienen así un centro ¿va a dar el nombre o no lo va a dar? no, no, me voy a callar porque la casa es mía y respeta tú gente a este pueblo y ustedes qué son o es que no eres de afín porque muchos usan los uniformes pero no son de las empresas colaborame colaborame llamando a la empresa yo también voy a llamar es que tú crees que estás hablando con todos llama a la empresa para que nos saquen si nos saquen de este pueblo si, que lo saquen porque es que te estoy diciendo baja la voz no me voy a callar estoy en mi casa en mi casa mando yo se lo juro ingeniero se lo juro que si fuera hombre lo encendí si y por qué no me sientas porque sé que no me aguanta soy una mujer no me aguanta pero tú no vas a defenderme tienes que tener cuidado porque ahorita no se ha encontrado que me voy a contar esa mía vamos a ver cómo vamos a salir es que ustedes creen que ustedes te permitan baja la voz no me callo estoy en mi casa vuelvo y te repito doña estamos arriba espera tú llegaste estoy atentando corta esa mía corta esa mía monta esa mía yo también tengo a quien llame llame al que le dé la mía la gana imagín quién sabe quién será si vienen a un procedimiento y vienen a calzarse a la gente pasenme las pinzas ahí ustedes las tienen los dejo en la camioneta entonces vaya a buscar esa chimbada hombre ya la voy a buscar pero yo no sé por qué la gente es tan alzada si tú vienes si tú vienes si tú vienes usted debe ser zapa si tú vienes a un procedimiento tú tienes que esperar dialogar con el dueño de la casa no venir alzate yo no me estoy alzando no hasta me estoy alzando ofreciéndome plata oiga si me alzé porque tú llegaste alzate porque estoy en mi casa mando yo usted no tenía usted no tenía por qué ofrecerme plata si me dijo que me daba cincuenta mil y dejaba eso así uy vaya se nota que te ofrecí cincuenta mil pesos veo quiénes son ustedes ustedes no son de afines vaya a peinarse hombre ay bueno pregame la peinilla corte esa corte esa corte esa che estos perros de los huevos ya yo estoy esperando la camioneta llame al que le dé la gana llame al que le dé la gana llame al que le dé la gana cómo le vas a tirar el portón a la señora no déjalo que me p*** déjalo que me p*** él cree que esto no está quedando en evidencia echele agua eche si uno está en un proceso con afines uno tiene que arreglar venga que le voy a decir algo uno tiene que arreglar venga que le voy a decir algo ay Eliseo eche 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 nick oye oye Tambien cayo tambien cayo tambien cayo tambien caerás 15 no colocar multas y no cortar la luz ¿el nombre es el contador? que hay que cortar la luz esta casa tiene el contador ¿como? ah ya lo dije bueno lo mejor es que hay que cortar la luz ingeniero disculpe pero puede cortar la energía no ha tomado ningún tiempo entonces le dictaramos el contador de una vez la señora se llama Jennifer ¿quiere que es mala cara? si, ah bueno para llamar la camioneta de una vez e instalar el contador o a ver cuanto debe vecina llame al favor aquí salió la usuaria que vive al lado de la señora creo que esa casa tampoco tiene contador vamos a traer dos contadores para instalarlo de una vez ah bueno ya inmediato llamo la camioneta entonces y nos ponemos al tanto de eso o si no por favor procede y le corta la energía a las dos señoras ah bueno entonces ya yo voy llegando ¿como es su nombre? disculpe es de bono para que sea lo que pasa es que venimos de parte de la empresa a fin y vamos a hacer un corte de energía a todas las casas que hay por este sector que nos están pagando el consumo ok voy a pedir al favor que... primero que todo dime hace un favor que usted me bajen la voz bueno yo le voy a pedir el favor a usted que me baje la voz porque estamos teniendo un acuerdo de pago nada más hace cuánto usted no paga la energía acá en este premio pero pues es así déjame, lo voy a andar a agarrarte porque esta es la voz usted va a poner la luz que me acabaron de cortar como así yo la corto a usted porque usted no ha pagado déjame poner y me van a poner la luz y además los vecinos que vienen acá al frente por favor se me retiran no sean tapos ya pues tú ya respeto que lo respeto yo no me gusta el chato de río ni siquiera ven porque no le voy a poner pa' aquí ven, ven, ven ven, ven, ven ven, 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 ven ven, ven, ven ven ven, 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 ven ¡Gracias!